Hoy, miré tus ojitos detrás del monitor Y pensé, ay qué hermosa niña Me topé por aquí, sin querer lo sentí Pues atravesaste mi corazón con una flecha de amor No sé qué me pasó, mi amor, si el tiempo rápido se pasó Me quedé viendo tus ojos en las fotos y todo se me olvidó Sé que tú de mi persona no sabes muy bien Por eso es que yo quisiera invitarte a algún café Para conocernos mejor tú y yo Darte una rosa con todo mi amor Admirar los ojos que Dios te dio Darte un beso y ver si te gustó No sé qué me pasó, mi amor, si el tiempo rápido se pasó Me quedé viendo tus ojos en las fotos y todo se me olvidó 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 Gracias por ver el video